hey hola qué tal amigos bienvenidos de regreso yo soy manuel yo les traigo un nuevo vídeo de cómo sacar tu secuencia o renderizar tu secuencia una vez que ya tienes tu animación ya hecha como renderizar la y después convertirla a media o a miria que le llaman es decir que vámonos a maya bueno amigos pues ya estamos aquí yo tengo mi escena ya cargada es sobre el otro tutorial que hice que hice d del texto la desintegración del texto para ello para sacar nuestra secuencia amigos hay que mover algunas cositas lo primero que vamos a ir a hacer vamos a hacer tenemos que tener en cuenta nuestra cámara cuál es la que va a hacer la toma y vamos a ir a nuestro a ajustes de renderizado render settings bien el formato que queremos que extraiga porque va a ser en puras imágenes vamos a elegir de todas las que tenemos aquí vamos a elegir png o png es lo primero que hay que a elegir en el formato de salida después de esto a todo lo demás va a estar bien tenemos que darle un nombre ya por defecto lo agarra aquí después de ahí vamos a elegir el formato de salida la numeración el nombre espacio el texto y la extensión vamos a elegir el de mero abajo en este caso vamos a esperar vamos a ver cuántos por ejemplo que dice star frame va a empezar en el frame 1 que es este y si vemos nosotros tenemos en nuestro range slider que tenemos 170 frames entonces aquí vamos a poner 170 frames lo que va lo que va a durar el renderizado después de ello vamos a ver qué más vamos a poner aquí aquí vamos a seleccionar nuestra cámara que vamos a renderizar para ello vamos a renderizar por ejemplo el film 12 que es lo que queremos lo seleccionamos qué tipo de tamaño de imagen queremos en este caso podemos poner hd1080 o hd720 tenemos la podemos hacer hasta 4k square 3k square y 2k square o sea depende mucho de ustedes que que este que tan grande ocupe las la resolución del vídeo en este caso pues yo lo dejo en vamos a dejarlo en 720 y ahí nos vamos a resolución la resolución vamos a dejarla a esta 72 por pulgada o por si por inch pixels por inch 72 pixels por inch lo vamos a dejar así tal cual a nuestra cámara y vamos a dejarla en en 6 muchos le ponen más más recuerden más este más calidad mayor tiempo de renderizado así es de que todo depende de ustedes que tan que tan poderosa sean sus máquinas como lo quieran hacer que tanta calidad quieran por eso por pronto aquí no vamos a modificar nada no estamos usando más más cosas como que se yo como humo o otro tipo de efectos no lo estamos usando para modificar algo aquí ni retracing nada de eso entonces vamos a realizar con el cpu sería todo aquí una vez que lo tenemos cerramos y vamos a ir a nuestro tab donde dice rendering en rendering vamos a ir a donde dice rend rend sequence no batch render sino rend sequence y vamos a elegir nuestra opción vamos a asegurarnos que tengamos nuestra cámara seleccionada como ven hay front perspectiva sad y top seleccionamos nuestra cámara y simplemente y destinamos la ruta de del folder aquí ustedes pueden poner su ruta pero es alternativo en vez que ya están en el en el en el en el render settings ya está ahí y simplemente presionamos render sequence en close o render sequence en los dos yo para esta escena voy a pausar mi video porque tarda mucho y ya lo voy a se los voy a mostrar en el set check sale entonces voy a pausar mi video desde ahorita bueno y una vez que estamos ya aquí venimos a aquí al escritorio y presionamos escribimos F C F check recorremos aquí está nomás que me aparece en el otro screen F check vamos a ir a donde dice file vamos a donde dice open animation yo aquí tengo mis archivos de otras cosas deja ver donde lo puse no recuerdo exactamente bien donde lo puse pienso que está en documentos voy a ir a donde esta malla 20 entonces ahí es projects default images y ahí están mis animaciones con simplemente hacer yo hice varias animaciones antes que esta y con simplemente abrir una se van a abrir todas y vamos a dejarlo un poquito ahí va a quedar caching de toda la información F check creo que ahí está listo me parece que ahí está listo ahora sí ya muy bien esa es nuestra secuencia ya renderizada pueden darle para atrás también aquí como se pueden dar cuenta es muy sencillo no es muy difícil pero ahora como poder usar esta información para que se yo subirla por ejemplo a tu webpage o para hacer un video como y subirlo a youtube o algo así o o el proyecto que tú quieras bueno para ello vamos a usar esta herramienta esta herramienta que se llama también adobe premiere que es muy indispensable también para hacerlo no me sentía muy seguro en hacer este video porque se ocupa más herramientas no me gusta hacer videos donde se ocupen más herramientas como plugins y todo eso porque se se entretiene uno más o los voy a entretener más en lo que pueden conseguir la otra herramienta que sería el adobe premiere pero pues en esta ocasión vamos a hacerlo paramos esto cerramos aquí y vamos a abrir adobe premiere vamos a dar un ratito que a que cargue nuestro adobe premiere voy a pasar un poquito el video en lo que carga el programa listo ya estamos aquí en adobe premiere se tarda un poquito en siempre en cargar está un poquito pesadito el adobe premiere pro pero muy bueno vamos a donde dice archivo vamos a elegir importar y de aquí vamos a elegir nuestra secuencia que hicimos como ven yo aquí tengo renderizadas ya varias secuencias voy a elegir una voy a elegir una déjenme ver dónde está aquí está el número aquí está la instrucción 2, 1 es este voy a elegir este frame nomás y voy a seleccionar este donde dice secuencia de imágenes lo tengo seleccionado y voy a poner abrir vamos a un momentito que cargue bien una vez que tenemos nuestra secuencia cargada en adobe premiere hacemos clic a izquierdo y presionamos donde dice nueva secuencia desde clip y lo ponemos vemos que ahí está dejamos un poquito que mi computadora cargue porque no sé creo que está un poco lenta no sé que tiene me hace cosas extrañas bueno para el ejemplo pues esto es lo que tenemos que hacer después de ahí vamos a ir a donde dice archivo vamos a ir donde dice exportar debe exportar a medios y de medios vamos a hacer algunos ajustes aquí primero ajustes de la exportación el formato el formato tenemos muchos para elegir mp3 mpg2 y mpg4 nosotros vamos a elegir este formato h.264 que es el formato que nos da el mp4 y también podemos seleccionar algunos ajustes aquí para esta ocasión yo voy a elegir high quality ya se puso y todo lo demás lo voy a dejar por defecto vengo hasta abajo y todo esto lo voy a dejar por defecto subo hasta arriba como pueden ver aquí esa es la calidad que vamos a exportar a nuestro video entonces simplemente presiono exportar y ya lo estará haciendo esperamos un poquitito a que lo haga y listo ya lo ha hecho entonces ya puede ustedes la decisión de ustedes si quieren cerrar ya el proyecto o quieren guardarlo yo en esta ocasión lo voy a cerrar pongo no y voy a traer mi mi file que cree aquí está es el otro que había hecho hago doble clic y ahí está amigos como ven una calidad excepcional tremenda muy bonita así es de que pues amigos si has llegado conmigo hasta este punto del video te agradezco mucho regálame un like no dudes en suscribirte al canal estaré subiendo contenido seguido y pues bendiciones a todos amigos que estén muy bien hasta la próxima